mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos nuevamente aquí hoy es dominguito lindo y precioso y que creen ando trabajando me tomé el sábado libre porque tenía algunas cosas que hacer pero aquí ando ya tempranito hoy amaneció lloviendo así que como pueden ver estoy solita aquí en la tienda hay muy poquita clientela es lo que me gusta poder venir y tener la tienda para mí solita empezamos aquí con este de 13 dólares es un vasito para sus traguitos que se llevan a su trabajo les iba a enseñar bolsitas más bien carteritas pero pues bueno eso se atravesó ahí ya están llegando a través de estas pequeñitas de la marca tommy help figure que solamente son para sus tarjetitas tiene su ring o el anillito este para colgarse de sus llaves esta es una no no si es una steve madden está un poquito diferente tiene nada más espacio para sus tarjetas así que hay un corazoncito de juzzi couture es como una muñequerita de 10 dólares mucha náutica 15 dólares por esta ya tiene espacio para sus tarjetas tiene un cierre aquí en la parte de adentro y más espacio para las tarjetas esta es de la vejita también una muñequerita vean esto tiene doble cierre mis amigas esta marca está súper barata vean nada más 9 dólares por ella mochis o mochis están muy ricos pero no me gusta cuando no están congelados en este es de la marca bebé un cierre solamente y es de 8 dólares y aquí pues no se diga está lleno y ya tomamos una doble cierre de la marca tommy por 19 dólares aquí hay otra que está muy bonita me gusta la th esta es de 13 dólares solamente un cierre una náutica de 15 dolaritos esta de doble cierre solamente 10 dólares es lo que están pidiendo por ella y vean esta marca de mountain west se siente como que fuera piel mis amigas y yo pienso que sí lo es está pesadita muy bien hecha 17 dólares baratísima vean aquí está otra tommy que les digo que es un poquito la th está un poquito diferente se las acabé de enseñar allá en blanco con negro baratísimas porque vamos a otra sección que nos vinimos a las toallas porque que creen que de repente todas las toallas se me desaparecieron de la casa no entiendo qué les pasó pero aquí ando en busca de toallas para mí el día de hoy que creen que nada más para ustedes hago compras no mis amigas ok veamos me encanta que está todo tan organizado vean por lo mismo de que está tan solito ahorita empezamos aquí con este paquete ya las miramos son las de sugar studio por solamente 25 dólares y trae cuatro toallitas bastantes paquetitos así como estos de solamente cinco dólares que es esto muy colorido que veo aquí me dice algo de sirenita sigue arco iris las palabras que les encantan a las niñas solamente a cuatro dólares es una toallita de mano unas como de solecitos con lunitas muy místicas está solamente ocho dólares y es una toalla de tamaño regular y sus toallitas de mano aquí al lado estas ya saben que son baratitas solamente cuatro dólares por ésta aquí extendí estas son de la misma marca de sugar studios y es de solamente ocho dólares está grandecita la toalla me encantan los colores y aquí tenemos esta náutica grandísima y está rayada también ocho dólares solamente en la larga que está y aquí les extendí dos toallas esta es de la marca ya se me olvidó ay mayita que cerebro de pollo esta es de ocho dólares tkny olvidadiza la muchacha y luego esta es de la marca lucky brand también creo que va a ser del mismo precio ocho dólares vean lo grandes que están como que yo le admiro florecitas a estas por ahí no sé el diseñito es un poquito diferente esa tkny es como más acolchonadita se puede decir que la lucky brand y aquí tenemos otra de la marca náutica en un color diferente y mis amigas también es de ocho dólares está muy bonita esta que creen que ya está llegando lo de halloween pero yo casi mis amigas yo no lo celebro ok pero vean se me hizo bonito este arreglo esto es de solamente 15 dólares y este es de 15 dólares también está bastante livianito se me hizo bonito no nos da ni un descansito para cuando ya están trayendo cosas para el siguiente festejo aquí veo unos 10 vamos a mover este rango que está precioso en dorado por 8 dólares vamos a moverlo para acá alguien dejó unos 10 aquí de hombre en 50 dólares son en tamaño 10 qué bonitos esta belleza de solamente 10 dolaritos quiero empezar a decorar con plantas en la casa pero plantas reales 11 por este y en este color plateado solamente 25 qué bonito y esto es hermoso otro ramito solamente 13 dólares y tienen lleno de plantitas en la parte de arriba o tienen varios 17 por esa no mis amigas aquí todo el tiempo hay algo que comprar me adornos para la casa de 28 dólares les digo aquí no hay para cuando acabar estas están pesaditas son florecitas por 20 dólares tienen su espejito en la parte del centro y vean ese espejo redondo hermoso de 40 dólares está hecho en vietnam aquí andamos mirando un poquito de todo en este está bonito solamente 14 dólares me encanta lo dorado con negro 10 por este 10 por este 18 está un poco pesadito creo que si ya no miramos el otro día 15 por este y aquí tienen más en la parte de arriba 13 y vean esta belleza también con dorado en 15 dólares en pijamitas empezamos aquí con estos en tamaño mediano vienen con su pantaloncito solamente 13 dólares manga corta manga corta y enseguidita están estas juicy de 17 en el pantalón suelto de la parte de abajo estas son tamaño mediano y aquí veo unas calvins también con pantalón creo que ya están mandándolo de frío verdad mangas o sin manga por 19.99 tiene su calvin aquí al ladito y estas son de marca splendid por solamente 10 y 8 dólares vienen con el short estas están súper calientitas 13 dólares por esta uy nada más es el el top la blusita esta es de la marca hurley estas si tienen elástico en la parte de abajo son de solamente 15 dolaritos de la marca tommy 23 dólares en extra grande se siente que está en la fresca y trae su chorecito incluido y aquí en estos bracitos están estas de snoopy por 17 dólares esta si se siente que está en la calientita trae su chorecito incluido y unas de hurley igual con el short incluido por 13 dólares este el chorecito es súper cortito estas también están hermosas de la misma marca hurley por 16 dólares miren aquí en la parte de enfrente están algunas bolsitas esta es de 43 dólares de la marca yes y luego aquí veo algo coach es de 80 dólares pero que es creo que nada más es como un pouch porque no tiene la agarraderita para hacerse muñequera 80 dólares solamente Michael Kors de 100 ven estas que les digo se rebajaron está 52 dólares esta aquí veo algo nuevo también es una Michael Kors de 110 dólares bastante Michael Kors esta tiene cierre en el centro y esto es de 100 parece que 130 dólares y acá de este lado hay unas cuantas ciclas vean 55 dólares por esta se siente pesadita y aquí están empezando a llegar estas DKNY otra vez como bolsas de gimnasio 18 dólares ok aquí la pueden mirar mejor todo esto es Patricia Nash 50 60 y la mamá en 90 vean más Michael Kors 130 dólares cierre en el centro y otra CK a ver esta esta no tiene cierre esta es de 65 dólares y trae su monederita incluido y de este lado está esta CK crossbody de 35 dólares esta creo que ya la hemos mirado varias veces es una TOTE CK super grande de 70 y esta es claro ya las tienen aquí desde hace tiempo 65 dólares vean que bonitos los colores de la marca CK ok mis amigas creo que nos vamos o miramos perfumes vamos a ver que tienen en perfumes ok y luego ya nos vamos ni siquiera voy a tratar de pronunciar eso porque no voy a poder es de 18 dólares es perfume de hombre en este de Mickey Mouse solamente 10 dólares para un niñito Tommy ya saben siempre siempre encontramos esta marca aquí 20 dólares por ese Polo Club de 11 dólares Abercrombie & Fitch para mujer de 17 dólares y estos son 50 mililitros este es de solamente 12 Tommy que ya hemos mirado una y otra vez 20 dólares por ese Sunflower de 11 Lucky Brand solamente 15 Guess en 15 también aquí tienen parece que el de Minnie este es de 10 dólares para sus niñitas y niñitos ven uno de la princesa en solamente 10 dólares aquí tienen el de Michael Kors pero en grande en solamente 30 dólares y que creen anduve todo este rato aquí la verdad no se llenó de clientela y aquí está esta de Levi's carteritas de hombre en solamente 15 dolaritos como pueden ver hay más cajitas vacías que nada solamente 10 dólares pero estas de la marca Echo hay muy pero muy poquita les digo que la mayoría es pura basura mis amigas quien quiere basura Market Chamberlain me dan ganas de limpiarles la verdad 15 dolaritos por esta no es lo regular que se mira aquí cuando apenas acaba de pasar un fin de semana pues se llevan todo mis amigas y solamente dejan cajitas y aquí están esta de Perry Ellis por 13 dólares ok vámonos a la línea que como pueden ver hoy está así ok mis amigas las dejo que el eterno me las bendiga besitos a todos hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!